Desde hace varios días hemos buscado la entrevista de hoy. Tenemos en el programa al ministro de Interior y Justicia de Venezuela. ¿Por qué nuestro interés? El presidente de este país latinoamericano y otros altos funcionarios han denunciado planes de mayuncidio. Y justamente hoy el dirigente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, dio dos datos sobre estos planes. El primer dato, que detrás estaban Luis Posada Carriles y alias Eddie del Frente Anticomunista de Miami. El segundo dato, que habían intentado ingresar 400 hombres armados al territorio venezolano por el estado Zulia, esto es en frontera con Colombia. ¿Cómo se articulan estos dos hechos? ¿Quién los está financiando? ¿Cómo han logrado ser identificados por el gobierno de Venezuela? Están estos planes totalmente desmontados. De todo esto vamos a hablar a partir de este momento con Miguel Rodríguez Torres. Bienvenido, muchas gracias a usted por aceptar esta invitación de Telesur. Muchas gracias. Como ve, tenemos muchas preguntas, muchas palabras para cruzarnos con usted. La primera de ellas es, ¿esta relación de Miami y Bogotá son estas dos ciudades las que están siendo como punta de lanza de estos planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro? ¿Son solo contra él? ¿Son contra otros dirigentes de la revolución bolivariana? Mira, las reuniones de este plan, que las vamos a ver en la secuencia que te voy a mostrar, no se han realizado solamente en Bogotá y Miami, también han estado, han hecho reuniones en Medellín, han hecho reuniones en Panamá y hay otras ciudades que presumimos que se han reunido pero que no podemos certificar que fue así. Sí, entonces este es un plan que viene desde el mes de abril y si quieres te puedo ir mostrando la secuencia de acciones antes de las elecciones del 14 de abril. Yo te puedo mostrar aquí, si la cámara pueden fijar estas imágenes aquí, te puedo ir mostrando la secuencia de acciones que nosotros hemos ido identificando como servicio de inteligencia. Dice el DIN, Operación Carpeta Amarilla. Ese es el nombre que le dimos nosotros en el servicio a la operación de inteligencia hecha por nosotros, ¿no? Y así se lo participamos constantemente al presidente. Esta operación, la primera información que nos llega, nos llega el día 4 de abril del 2013. Que se hace un contacto, ustedes ven aquí en la lámina, acordaron reunión para crear un plan de acciones violentas en Venezuela antes de las elecciones del 14 de abril. ¿Quiénes son los personajes que salen aquí mencionados? Álvaro Uribe, que todos sabemos que ha sido siempre un conspirador permanente contra Venezuela. Está en la foto. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Roberto Micheletti. Expresidente de facto de Honduras. Conocido por el golpe de estado en Honduras contra el presidente Zelaya. Estuvo presente un delegado de Posada Carriles. ¿Estuvieron ellos dos en esa reunión? Ellos se contactaron. Ok. Y se reunió también con ellos, posteriormente, un delegado enviado por Posada Carriles, un oficial que presumimos activo de Colombia y un presunto oficial de la CIA. En esa reunión se habló y se acordó iniciar contactos con la extrema derecha venezolana, y Micheletti en eso tiene una gran experiencia, Álvaro Uribe también la tiene, para empezar a hacer acciones desestabilizadoras. Para mejorar las condiciones en las que llegase la derecha al proceso electoral, y de eso vimos nosotros algunos destellos en Venezuela de acciones desestabilizadoras previas a las elecciones, movilizaciones, protestas. No lograron el objetivo, pero lo intentaron. Este es el primer contacto en este plan. Cuando usted habla de extrema derecha venezolana, ¿a quiénes se está refiriendo? Bueno, mira, la derecha venezolana está claramente identificada, y posteriormente podemos hablar de los antecedentes que nos hacen definir cuál es la extrema derecha de Venezuela. La que ha participado en el paro petrolero, la que ha participado en la Plaza Altamira, la que participó en la Guarimba, la que mató a Danilo Anderson, la que participó y trajo paramilitares a Venezuela en el año 2004. Esa es la extrema derecha, la que se subió y violó el territorio cubano durante el 11 de abril. Esa es la extrema derecha venezolana. Esa extrema derecha, hoy, refiriéndome yo a quienes usted está identificando, ha desestimado estas declaraciones, antes incluso de que usted viniera a darlas en esta entrevista con Telesur. Ha dicho que es más de lo mismo y que intenta desvirtuar el problema de fondo de la sociedad venezolana, que para ellos son otros, por supuesto. Ellos siempre han sido uno tipo de fachatados, ¿no? Fachatados, irresponsables, y nunca han tenido el valor de asumir sus errores. Obviamente, una operación como esta, donde los elementos que participan están fundamentalmente fuera del país. Nosotros no podemos hacer captura de ellos, ni podemos hacer operaciones en otros territorios. No se nos permite hacer eso y no lo hacemos porque respetamos la soberanía de los pueblos. Pero hay cosas que ocurrieron aquí en Venezuela, dirigidos por esto que desestiman estas operaciones, que están a la luz pública. Fueron hechos públicos y notorios. Bueno, ellos trajeron 150 paramilitares colombianos para matar al comandante Chávez. ¿Quién niega eso? Ellos desestimaron, se burlaron, decían que eran paracachitos, que eran no sé qué más. Yo los invito, y sería interesante que el Ministerio Público hiciera un trabajo para sacar a la luz pública todo el juicio que se hizo a cada uno de esos paramilitares. Todo lo que dijeron a los oficiales involucrados en esas operaciones, a los civiles, dirigidos desde Miami, porque quien dirigió ese fue el hermano de María Conchita Alonso, Robert Alonso, que también debe tener contacto con todas estas personas. Son los grupos conspiradores mayameros que permanentemente están tratando de hacer cosas contra Venezuela, contra Cuba, contra Ecuador, contra Bolivia, contra el ALBA. Ese es un grupo que está conspirando contra el ALBA, contra los países progresistas, donde los pueblos han decidido ser libres y soberanos. Pero usted va a seguir hablando de la secuencia. De las fechas. Entonces, esta primera reunión se da en Bogotá. Esa reunión prácticamente, en nuestro criterio, la hicieron con mucho retardada, porque las elecciones eran 10 días después. Sin embargo, el 29 de abril tuvimos informaciones que advierten de planes subversivos en contra de Venezuela, gestados desde Colombia. Esta información nos llega a través de San Antonio del Táchira, desde Cúcuta, desde una supuesta orden operativa democrática de elementos ligados a Álvaro Uribe, que también son renegados del paramilitarismo, que pretendían pasar a Venezuela para fortalecer estas operaciones de desestabilización. Y algunos hablaban de un plan estratégico patriota. Tenemos un documento que certifica esto de un grupo armado colombiano. Y se reservan los nombres de los que participaron, las personas que ellos nombran en ese documento en Venezuela, porque son cosas que estamos investigando y no podemos revelar a la luz pública. En el caso de este documento en particular. Posteriormente empieza la parte más peligrosa de todo esto el 8 de mayo de 2013. Ellos pensaban que con el ataque de histeria que le dio a la derecha cuando ganó el presidente Nicolás Maduro, ellos pensaban que con eso ellos iban a derrocar al nuevo gobierno. Y se dieron cuenta que no fue así. Y el presidente ha ido consolidándose y fortaleciéndose en el poder. Y tiene el respeto y el cariño del pueblo, de la Fuerza Armada. Entonces empiezan ya a cambiar los planes de desestabilizar hacia el plan de matar al presidente Nicolás Maduro. Y ahí es donde entran en acción en una reunión en Bogotá. Ciudadanos cubanos, residentes en Florida, Estados Unidos, se reúnen en Bogotá para planificar acciones violentas contra Venezuela. Y ahí estuvo un señor llamado Eduardo Macaya, alias Eddie, del Frente Patriótico Anticomunista de Miami, que es el enlace directo con Posada Carriles. Posada Carriles está muy mal de salud. Está muy mayor también. Ha estado inclusive hospitalizado, pero utiliza a este señor como un lugar teniente de él para contactar, para movilizar redes, para financiar operaciones contra Venezuela. ¿Las financia quién? ¿Luis Posada Carriles? Luis Posada Carriles. Presumimos nosotros que de alguna fuente, aquí pudiesen estar participando inclusive agencias de inteligencia extranjera para financiar, o Luis Posada Carriles tendrá su fuente de financiamiento. Ellos hablan, más adelante hablan de dos millones y medio de dólares para financiar el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Entra en juego también un señor llamado Julio, de un grupo que llaman Comandos F4. Es un grupo, yo lo llamo terroristoide, que hace vida en Miami. Y que el jefe de ellos, un señor de apellido Frometa, también cubano, radicado en Miami, que han pasado toda la vida entrenándose en Miami con armas y soñando con matar a Fidel Castro, con matar al comandante Chávez y ahora sueñan con matar a Nicolás Maduro. Todas estas personas se encontraron en Miami con un señor llamado, que solamente tenemos su pseudónimo, llamado Manny, tenemos su foto, un hombre de 80 años, que es el que ofrece los recursos que nosotros presumimos que vienen de Posada Carriles. Entonces estas primeras reuniones se dan y empiezan a conversar y a hablar de matar al presidente. O sea, para entender en esta primera fase, ministro, hay una primera intención de generar unas desestabilizaciones que tumben el gobierno de Nicolás Maduro. Cuando eso no se consigue, en los días posteriores al triunfo del 14 de abril, el plan cambia y ahora la decisión es matar al presidente de Venezuela. Correcto. En una primera fase, ellos en la operación pretendían traer a Venezuela 800 hombres colombianos, de los desmovilizados de grupos paramilitares colombianos, las autodefensas de Colombia y otros movimientos que se han ido desmovilizando en Colombia. Ya lo hicieron en una primera oportunidad allá. Ellos inicialmente, cuando Dactari, hablaban de que iban a traer 400 hombres. Solamente lograron ingresar 150 que capturamos en el latillo. En esta oportunidad ellos hablaban de 800, 400 para actuar en el estado Zulia y 400 hombres para actuar en Caracas. Estos señores actuarían después de haberse consumado el magnicidio. O sea, primero un francotirador, es la metodología que ellos tenían pensado utilizar. Un francotirador actuaría sobre el presidente y después estos grupos armados atacarían objetivos militares estratégicos, atacarían, incluirían asesinatos selectivos para generar un gran caos en el país. Porque estos señores siempre han soñado con un caos total, enfrentamiento entre venezolanos, enfrentamiento entre diferentes grupos de la Fuerza Armada para provocar una intervención extranjera. Lo que el presidente Maduro ha denominado como la guerra de perros, cuando se refiere, por ejemplo, a la situación en Egipto e incluso en Siria. O sea, una confrontación entre venezolanos. Eso es lo que ellos quisieran generar. Y que se confronten las Fuerzas Armadas. Nuestra Fuerza Armada se fracture. Claro, si ven hombres vestidos de ejército, como iban a ser en el tiempo de Bactari, atacando de repente un comando de la Guardia Nacional o de la Fuerza Aérea, eso va a traer inmediatamente una fractura en la Fuerza Armada. Es lo que ellos piensan. Y crearía confrontación armada, militar. Ante esa situación, ellos hablaban inclusive de siete días de confrontación armada para poder generar una matriz de opinión internacional que obligue a la intervención extranjera en nuestro territorio. Ministro, vamos a hacer una primera pausa en este cruce de palabras. Nos ha hablado acerca de estas tres reuniones. Allí yo veo que usted tiene en la gráfica otras tres fechas. Quédese con nosotros. Está el tuit del ministro Rodríguez Sobres, que nos acompaña hoy en el programa. También la etiqueta que estamos promocionando para que participe, plantee sus preguntas, sus opiniones alrededor de este tema sobre el cual gira el programa esta noche. Gracias por ver el video. Volvemos, estamos en cruce de palabras a esta hora por las pantallas de Telesur, conversando con el ministro de Interior y Justicia de Venezuela. Él nos está dando detalles de cómo han sido estos planes, primero de desestabilización al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y luego convertidos en planes de magnicidio contra su figura. También contra otros dirigentes de la revolución bolivariana, ministro. Sí, ellos en esa primera alternativa que diseñaron de hombres armados en Venezuela pensaban en ir contra varios objetivos políticos. Obviamente el objetivo uno era el presidente Nicolás Maduro, o ha sido siempre el presidente Nicolás Maduro. Ellos piensan que si ellos logran matar al presidente Nicolás Maduro se fracturaría totalmente el chavismo. Y por eso ellos piensan que ese es el objetivo principal. Y tiene una lógica dentro del pensamiento de un terrorista como este. Pero ellos hablaban de hacer asesinatos selectivos de líderes chavistas. Ahí fue a entrar obviamente los más conocidos, los más importantes del Partido Socialista Unido, dentro del chavismo. Se ha denunciado de la propia intención de asesinar y de atentar contra el presidente de la Asamblea Nacional, al igual que el presidente del país. Sí, siempre ha sido un objetivo también. Acuérdate cuando vino Chávez a Barca. O sea, que esta es la primera vez que ellos piensan en matar a un presidente. Chávez a Barca es un hombre que viene del grupo de Posada Carriles también. ¿Capturado aquí en... Fue capturado por el SEBIN en el aeropuerto. Nosotros ya veníamos trabajando su venida a Venezuela y lo que hicimos fue hacerle seguimiento. Inclusive pudimos enterarnos en qué avión venía, qué venía hablando, qué venía diciendo. Y lo capturamos a la entrada en el aeropuerto. Y él después confiesa que él venía aquí a hacer reconocimientos para la colocación de explosivos para atentar primero contra el presidente y hacer acciones terroristas con explosivos para desestabilizar el país. Y es un hombre que tiene experiencia en eso, en Cuba, lo hizo. Actualmente se encuentra en Cuba. Se encuentra detenido, sí. Entonces ellos tienen un pasado que los devela, bueno, lo deja a la luz de la gente. No pueden negar todo lo que han hecho. Nosotros tenemos un historial desde el 2002 hasta la presente fecha de un asedio constante de una derecha internacional y de una derecha nacional asociado para acabar con la revolución. Estas reuniones de las cuales usted nos ha hablado en el primer segmento del programa se han realizado todas fuera de Venezuela. ¿Ninguna en territorio venezolano? Todas se han hecho fuera de Venezuela. Ellos dicen que es riesgoso trabajar en Venezuela. Tienen cierto respeto a los servicios de inteligencia en Venezuela y por eso prefieren reunirse en Panamá, reunirse en Colombia, reunirse en Miami. Miami les da a ellos toda la libertad de hacer y decir, porque bueno, ahí se baten todos los grupos antichavistas, anticubanos, todos los conspiradores de este continente están concentrados en Miami. ¿Quién está financiando estas operaciones? Yo le hacía esa pregunta en el segmento anterior. Me hablaba usted de Luis Posada Carriles, pero ¿qué capitales realmente? Porque supongo yo que operaciones de este tipo son de alto costo. Bueno, ya hablaron que esta fase de la operación iba a costar 2 millones y medio de dólares. Aquí lo tenemos en esta lámina porque la reunión donde empieza a hablarse ya abiertamente de magnicidio como única salida se hace en Panamá. Esta reunión de Panamá, ahí habla planificación del magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, se reúnen con seis misionados cubanos, que son mayameros, con este fulano mani que nombramos al principio, que es el que maneja los recursos, que es el responsable de manejar 2 millones y medio de dólares para la compra de armas y para la logística en Venezuela. Y en esa reunión estuvo un ciudadano de nombre Julio, que presumimos que es un venezolano que estamos ya en proceso de identificar, Eduardo Macaya, que es el lugarteniente de Posada Carriles, y este señor mani que maneja los recursos. Posteriormente, en Bogotá, se hace una reunión donde se habla de, inclusive hacen llamadas a elementos en Venezuela que nosotros conocemos, donde hablan de acelerar la marcha del plan, con hombres, recursos, fecha, lugar y hora de ejecución. En este momento, ellos comienzan a hablar de que ese magnicidio había que hacerlo el 24 de julio, y tiene una lógica absoluta, el 24 de julio ellos saben, porque es histórico, qué hace un presidente ese día. El presidente va a una ofrenda floral en el panteón, de ahí el presidente va a la Asamblea Nacional, de ahí el presidente va al desfile, el presidente se expone durante todo el día, en sitios que sabe dónde se para el presidente, sabe dónde camina, es una tradición, y saben exactamente lo que hace el presidente ese día, no hay que hacer muchos análisis de inteligencia para determinar eso. Entonces, ese día lo asumieron ellos como una fecha, y así se lo participé yo al presidente, y le dije, bueno, déjenos seguir indagando, profundizando, buscando, tratando de penetrar más estas organizaciones para tener más señales. Sin embargo, bueno, el camarada Elías Agua, Diosdado Cabello, lanzaron algunas denuncias, y ellos empezaron a sentir que había fuga de información, empiezan a sentir que hay fuga de información. Ellos me hablan de quienes están armando estos planes. Estos señores que están conspirando, ¿no? Aquí hay un sector muy radical de la derecha, que nosotros también hemos mantenido siempre monitoreado, siempre cercano, que no podemos hasta este momento nosotros señalarlo como involucrados en esto, pero nosotros sabemos que tienen estrechas relaciones con Álvaro Uribe. ¿Quién es? Aquí no está Capriles. Capriles es amigo de Álvaro Uribe. Nosotros vimos fotos en estos días de un ex estudiante con Álvaro Uribe, muchacho de Varinas, no recuerdo el nombre de él, que lo están allá, pero preparándome, para que sea un representante de la más rancia derecha venezolana. Pero hay un señor, por ejemplo, que se llama Tor Harborsen, conocido en Venezuela, porque en la década de los 70, por allá en los 80, participó en acciones terroristas, de terrorismo financiero, y se encuentra viviendo en Miami. Tor Harborsen continuamente se comunica con otro caballero que se llama Antonio Nicolás Briseño Brown, que se mueve mucho entre Bogotá y Miami, tampoco vienen a Venezuela, y ellos tienen estrechos vínculos con estos grupos en Miami. Son venezolanos que viven allá y pasan las 24 horas del día conspirando. Todo el tiempo están soñando. En cada café que se toman, ellos sueñan con matar al presidente Nicolás Maduro. Entonces, esos personajes, estamos investigando si tienen algún tipo de conexión con estos grupos. Bueno, entonces, en Bogotá se hace una reunión, se pide acelerar las operaciones, y hablan de que iban a recibir, supuestamente, personas procedentes de España y Perú. Ese dato no lo pudimos confirmar nunca, si lo recibieron o no, porque sí sabemos que tuvieron algunos contactos con algunos elementos centroamericanos. Ministro, el presidente Maduro había indicado en alocuciones públicas que se le iba a entregar información al presidente Juan Manuel Santos sobre estos planes de conspiración que estaban teniendo lugar en Colombia contra su gobierno. ¿Esto ya sucedió? ¿Sucedió en el reciente encuentro? Había que preguntarle al presidente Nicolás Maduro. Él tiene que haber creado un correo entre ambos, y eso, bueno, lo anunciará el presidente Nicolás Maduro. No soy yo quien pueda decir eso. Fíjate, se hace una reunión en Medellín. Medellín es territorio propio de... Esas son las aguas propias del amigo Álvaro Uribe. En Medellín, en Antioquia, nacen las convivir de mano de Álvaro Uribe. A Álvaro Uribe se le conocen sus viejas conexiones con el narcotráfico, con el paramilitarismo, y se hace una reunión allí. Y ellos insisten en la operación de los hombres armados, los 800 hombres. Y siguen ellos insistiendo que se haga la operación en el Zulia y en Caracas. Sin embargo, esto, cuando empiezan a salir las denuncias, ellos empiezan a conversar también de cambiar la metodología hacia usar solamente un francotirador. Y empiezan una cantidad de llamadas. Entre el 21 de junio y el 8 de junio tenemos registro de muchas llamadas de estos elementos, con algún elemento en Venezuela que estamos todavía investigando. Hablamos de cinco llamadas, donde hablan de logística, de armas, de fechas, de prórrogas e inclusive, habían cuadrado para ver si de alguna manera podían pasar en un container las armas a Venezuela a través de alguno de los puertos venezolanos, cosas que no lograron, y nosotros mantuvimos siempre unas alertas en los lugares donde pudiesen hacer esto. Luego hay otra reunión, el Hotel Holiday Inn de Colombia, en Bogotá, el 22 de julio del 2013 a las 19.45 horas. Se realizó en este hotel una reunión, repito, Hotel Holiday Inn Express, en Bogotá, donde se habló del cambio de fecha y ahí bautizan a nuestro presidente como el baby, lo ponen en objetivo el baby, Nicolás Maduro, dado a que el plan se había develado y empiezan ellos a hurgar por dónde se le está fugando la información. Ellos cambian el plan, cambian la fecha, hacen otra reunión en las afueras de este hotel, en un vehículo... Al día siguiente, según los que veo en su... Al día siguiente, a las 21.45 horas, en un vehículo, donde inclusive piden que se hagan operaciones de inteligencia sobre el Palacio de Miraflores, fotografías del Palacio, etc. para seguir haciendo inteligencia y correr la fecha de ejecución y hablan de hacerla después de la segunda quincena de agosto y solamente utilizar un francotirador valiéndose del gobierno de calle, utilizando como escenario el gobierno de calle. Viendo que no lo pueden hacer en una fecha como la que tuvieron a disposición, que era el 24 de julio, entonces hablan de hacer seguimiento al gobierno de calle a ver en qué sitio pueden atentar contra la ciudad. ¿No lo pueden hacer porque ustedes develan estos planes? ¿Porque ellos se dan cuenta que están, digamos, identificados? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú develas un plan, nadie cuando le develas un plan ejecuta el plan. Nadie... O sea, si estás descubierto no lo hago. Y aparte de eso, ya tú verás que a partir de que terminemos el programa empiezan a decir cualquier cantidad de estupideces por los Twitter y a desmeritar y a burlarse y a reírse, a tratar de desdibujar toda esta información. Nosotros tenemos más detalles de este plan, tenemos nombres inclusive, pero estamos todavía en el ámbito de la inteligencia, que es procesar y procesar información para llegar a una información cierta, real, para después llevar esto al Ministerio Público y aperturar una investigación en el Ministerio Público. Y bueno, cuando aparezca alguno de estos elementos en nuestro territorio, se ha puesto a la orden de la ley. ¿Los paramilitares que se anunció que habían sido capturados durante estos últimos meses posteriores a las elecciones hacían parte de este plan o son de...? No hemos conseguido conexiones de ellos con estos planes, pero estamos sí siguiendo un grupo, no voy a decir dónde, de hombres armados colombianos que presumimos si venían entrando o entraron a Venezuela en el marco de este plan. Y están ahorita estáticos, están en una especie de célula durmiente en un sitio del país que estamos tratando de terminar el sitio exacto para golpear el sitio, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa. Hoy en nuestro programa en cruce de palabras, fíjense con nosotros y ya regresamos. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, pero además si este es un dato no menor y no lo dije desde el principio del programa, es al mismo tiempo el director de servicio de inteligencia de su país, pero este cargo lo tiene desde hace nueve años. Yo quiero preguntarle justamente sobre los antecedentes. Usted hacía referencia a algunos de los hechos previos a esta denuncia que nos está dejando conocer en este momento a través de las pantallas de TeleSUR, porque justamente la posición de la derecha no solamente en Venezuela, sino en América Latina y en el mundo siempre ha sido desestimar las denuncias de magnicidio contra el comandante Fidel Castro, contra el comandante Hugo Chávez y ahora contra el presidente Nicolás Maduro. Usted me dice que esos antecedentes demuestran de alguna manera que sí han estado ustedes dando en el blanco acerca de esos planes de desestabilización a través del magnicidio. Sí, mira, yo estoy en la inteligencia en Venezuela, lo que fue DICIP me hice bien desde el año 2000, mentira, desde el año 98. Yo llegué a la DICIP, fue la primera institución que el comandante Chávez ordenó recibir, inclusive antes de que él recibiera el mismo gobierno. El 28 de diciembre del 98 nosotros recibimos la DICIP y existía una unidad que llamaban operaciones clandestinas. Allí empezamos a hacer trabajo de inteligencia, a tratar de entender lo que se hacía en esa DICIP y lo primero que determinamos que había que transformar todo eso. Esa era una policía realmente represiva, una policía que se construyó, se fabricó para reprimir al pueblo. Te hago esta introducción para que sepas que desde esos tiempos vengo yo trabajando en inteligencia en este país. Entonces a mí me tocó vivir todo lo que fue el golpe de Estado estando en trabajos de inteligencia. Me tocó vivir el paro petrolero, el paro que hubo antes del paro petrolero y toda la conspiración que hubo en esos días. Me tocó vivir posteriormente todas las movilizaciones que hubo paralelamente al paro. Me tocó vivir la Plaza Altamira con mucho detalle. Y aquí los venezolanos es importante que recuerden en la Plaza Altamira le pusieron al Consulado Español una bomba, al Consulado de Colombia una bomba, al edificio Caracas Teleport donde estaba la mesa de diálogo que dirigía el doctor José Vicente Rangel una bomba. Mataron tres inocentes en la Plaza Altamira porque ellos decían que eran fuentes del servicio de inteligencia en Venezuela. Los mataron y los dieron en el Parque Caixa. Toda esa investigación nos correspondió y pudimos llegar a los autores materiales de ese hecho y pagaron sus... Están pagando todavía sus penas. Aparte de eso hicieron lo que llamaban la Guarimba dirigida desde Miami porque el que trae la idea de la Guarimba a Venezuela es el mismo... Guarimba es planes de desestabilización en las calles, Para los países que no saben lo que es Guarimba eran crear focos de dos, tres personas quemando caucho en muchas esquinas de la ciudad y creaban una sensación de mucha violencia Muy parecido a lo que pasó después del triunfo del presidente Maduro el 14. Muy parecido a lo que intentaron hacer después del triunfo del presidente Maduro. Muy parecido a lo que intentaron. Ellos trataron de reavivar ese concepto de la Guarimba. Ese concepto de la Guarimba la trajo a Venezuela Robert Alonso que está involucrado en todos estos planes. Que está involucrado en el plan también de los paramilitares de su finca de edad. Después de la Guarimba trajeron 150 paramilitares colombianos. Entre esos paramilitares estaba el jefe de ellos colombiano era el comandante Lucas que venía a ser jefe de la escorta de Salvatore Mancuso que está preso ahorita y fue enviado con los fines de comandar esa operación sobre el palacio de Miraflores. Y a mí me dijo en mi cara ese señor que él la misión que tenía era cortarle la cabeza al presidente Chávez ponerla en el escritor y fumarse un habano cubano con la cabeza de Chávez en su mano. Textualmente esas son las palabras de ese caballero cuando fue capturado y cuando uno vio la historia de él ajusticiando personas cuando vimos las relaciones ahí vi una imagen del exdirector del DAS enjuiciado y preso por relaciones con paramilitares director del DAS en tiempos de Uribe entonces todos esos antecedentes señalan de que aquí hay una extrema derecha que no mide que es irracional a la hora de decidir cómo llegar al poder. Usted me ha hablado de dos nombres de Robert Alonso e incluso del excandidato Enrique Capilla Radonski que además es una autoridad en el país que es el gobernador del estado Miranda ¿Quién es más ministro? Mira es que ahí si hacemos un poquito de historia ya aparece mucha gente aquí hay muchos adecos metidos en esto ¿Tú no te acuerdas de un diputado que se llamaba de apellido Maringo? Ese señor fue el que le pagó a los autobuseros que trajeron los paramilitares a Caracas ¿Y cómo nos enteramos? Bueno, porque nosotros le dijimos al señor del autobús lléveme a donde le pagaron usted su trabajo y cuando llegamos a la casa era el famoso gordo marín Areco que tiene conexiones con todas estas cosas y estuvo metido en estos planes el mismo Alfredo Peña que era el alcalde mayor de Caracas en ese momento todas sus conexiones de llamada con los paramilitares en el momento de la captura lo señalaron y por eso él abandonó el país y se fue Orlando Urdaneta que está en Miami él habló público y notoriamente en televisión de un fusil con un francotirador y matar a Chávez lo dijo públicamente en un programa de Miami entonces todo eso es un grupo de un pensamiento extremo que no tiene limitaciones morales éticas espirituales de ningún tipo para cometer hechos de esta naturaleza ese es el mismo grupo que hoy quiere matar al presidente Nicolás Maduro ese es el mismo grupo que mató a Danilo Anderson como mataron al camarada Danilo le metieron una bomba en su vehículo un acto terrorista como desestimar eso como burlarse de eso entonces ellos siempre al final van a desestimar todo siempre lo van a desestimar nosotros igualito seguimos trabajando ¿hay cooperación con Estados Unidos con Colombia sobre estos temas que permitan ahondar las investigaciones? bueno no es fácil esa cooperación no es sencilla ni es fácil ¿no? y con Honduras no pensando en los nombres que me ha mencionado Luis Posada Carriles todos quienes trabajan con él desde Miami en Honduras Roberto Micheletti en Colombia Álvaro Uribe nosotros vamos a hablar con los colombianos y esperamos que nos den todo el apoyo institucional necesario para profundizar esta información y profundizar esta investigación porque al final estos grupos no solamente conspiran contra el presidente Maduro ellos sueñan con matar al presidente pero también ellos sueñan con ir contra Ecuador ellos sueñan con ir contra Bolivia ¿tiene evidencias usted de eso? si tenemos evidencia ¿tú te acuerdas que hace unos añitos atrás se presentó un expediente del DAS en la Asamblea Nacional donde estaba el plan Orión que era un plan que sacamos que sacamos no es un plan que sí bueno sacamos la información de un expediente propio del DAS que se lo quitamos un espía del DAS que estaba metido por aquí en Maracay en un hotel haciendo trabajo de espionaje y reclutamiento ese expediente lo cargaban en un pendrive me acuerdo que lo único que dijo Uribe en aquel momento fue que que es lo que le extrañaba es como ese expediente había llegado a Venezuela ese expediente se abre en el DAS por fuga de información y en las entrevistas a los funcionarios que están siendo investigados por fuga de información sale toda la información de que ellos estaban trabajando operaciones de espionaje contra Ecuador y contra Venezuela esto es ratificado permítame interrumpirlo ministro hace solo unas horas por funcionarios del DAS de la época que en versión libre efectivamente dicen ante las cámaras de televisión no todos los medios lo han pasado pero en Telesur se ha podido ver que efectivamente el DAS espiaba a Venezuela y a Ecuador por órdenes de Álvaro Uribe bueno es que en el en el piso 7 del DAS no sé si eso lo habrán cambiado en los últimos tiempos pero ahí funciona todo un piso completo de la CIA ahí hay unidades de intervención unidades de análisis unidades de inteligencia de la CIA que trabajan directamente con el DAS que ni siquiera los funcionarios del DAS pueden ingresar a esa unidad usted diría que estos planes de magnicidio contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro están totalmente controlados están parcialmente controlados ¿cómo se siente usted digamos garantizándole la seguridad al presidente venezolano? bueno el presidente puede estar seguro que el servicio de inteligencia venezolano está permanentemente trabajando por su seguridad vamos a desarrollar algunas operaciones en los días que vienen para ir cerrando estrechando el círculo de seguridad del presidente Nicolás Maduro porque ellos ahorita se ven de velado y entonces empiezan la burla y empiezan lo que ellos normalmente hacen pero indudablemente se desarticulan se desarticulan y se desmovilizan pero eso no quiere decir que dejen de pensar en matar al presidente seguirán pensándolo seguirán planificando moverán dinero buscarán la oportunidad buscarán un método nuevo pero van a seguir siempre conspirando contra nuestro presidente y contra nuestro proceso revolucionario le tengo dos preguntas para cerrar el programa la primera de ellas es que de verdad y yo lo dije al principio de nuestra emisión llevábamos varios días pidiéndole que nos dieron una entrevista ¿por qué se decide a contarnos estos detalles hoy y en TeleSUR? porque en la medida que uno no puede acceder directamente a los actores del plan porque están fuera de nuestro territorio la mejor alternativa es denunciarlos denunciarlos aunque uno se exponga que digan lo que ellos quieran decir pero la información sabemos cómo la aprobimos sabemos que son fuentes a uno la que nos la están diciendo y los venezolanos saben que desde el servicio de inteligencia nosotros hemos sido siempre serios en nuestras operaciones o sea es una forma de salvaguardar al pueblo venezolano en su conjunto nosotros tenemos que velar por la seguridad de nuestro pueblo velar por la integridad de nuestro pueblo velar por la seguridad de nuestro presidente tú nada más hazte un ejercicio mental esta noche cuando llegues a tu casa de qué pasaría si estos señores llegaran a materializar el sueño de matar a Nicolás Maduro eso en qué situación se sumergiría nuestro país por las mentes desquiciadas de un grupo de personas y hacia allá va mi segunda y última pregunta por hoy ministro sobre usted ha dicho el propio presidente Maduro que usted es un hijo de Chávez usted nos acaba de contar las responsabilidades que le dio el comandante Hugo Chávez desde el propio momento en que salió electo por voluntad popular de su pueblo del pueblo de Venezuela y hay algunos de los funcionarios del gobierno venezolano de sus más cercanos colaboradores que cuando se les ha hecho esta pregunta no solo se la he hecho yo se la he hecho a otros periodistas y es qué tan fundadas son las reflexiones acerca de que esa enfermedad del presidente Chávez pudo haber sido inoculada también eso ha generado diversas especulaciones en el mundo pero yo quiero preguntarle a usted como hijo de Chávez y con estos antecedentes esa enfermedad del comandante Chávez ¿usted cree que fue provocada? mira a mí en ese tema no me gusta especular primero porque me duele mucho recordar que se haya ido nuestro comandante físicamente porque él está espiritualmente su legado está siempre en nuestra mente en nuestra acción diaria no me gusta especular sobre eso porque eso ameritaría una investigación a fondo desde el punto de vista científico para determinarlo pero quienes hemos vivido un gran espacio de nuestra vida en el mundo de la inteligencia nunca descartamos nada absolutamente nada todo es posible muchas gracias ministro por estar con nosotros en Televiso muchas gracias a ustedes por haber participado a lo largo de este programa con sus opiniones sus preguntas a través de las redes sociales el ministro nos ha dicho que estará muy pendiente de ellas y que incluso va a contestarles a través de su propia cuenta hasta una próxima oportunidad hasta un próximo cruce de palabras nosotros nos quedamos con bastante material para hacer el trabajo que nos corresponde que es investigar desde el punto de vista periodístico estas denuncias nuevamente gracias